¡Adiós! Quiero invitar al papá de la quinceañera que vas a bailar con él en el centro de la pista ¿Dónde está el papá de la quinceañera? A ver, vamos a la pista, Peri Él se volgaba en cancha, cae bien el papá de la quinceañera Viene mucho su hija, quiero verlo volgando ahí en la pista Vamos, allá Michelle, allá está tu papá, allá viene tu papá ¿Dónde está Michelle? ¡Ay! ¡En uh! ¡Adiós! A ver por ahí no es mi su hija, y vamos a ver que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, vamos a ver, que se llena que tu papi no lo ha visto, ¡Vamos! ¡Vamos a Luisito! ¡Vamos a Luis Pacano! ¡Ven a San Luis de los Otores! ¡Vamos a ver que todo el mundo sigue en la pista! ¡Vamos a brigarnos! ¡Vamos a levantarnos juntos! ¡Vamos a ver si es cierto México! ¡Ven, ven, ven! ¡Abrejen las manos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a San Luis de los Anos! ¡Gracias! 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 Y la chanta de las manos bien arriba ¡Adiós! Esa juventud Vamos a la pista de esta canción Esta es el ambiente musical de sus amigos del Soledad Axel Estamos llenos de la pista Levantando las manos bien arriba de la gente que le gusta la cola Los que no se van a caer, Luque, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! Hay un suelo con la melodía Para la escamina DJ con mi compañero DJ y el escamina que agradecen a los demás ¡Eso de la compadre! ¡Eso de la compadre! ¡Eso de la compadre! ¡Eso de la compadre! ¡Los óculos y las águas ya estamos para la vida ativo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias también por los que caen! De los amigos de Los Ángeles de La Vaxi esta mañana. Bueno amigos y señor Juan Carlos, dos a por aquí cuatro ombres, A los Padrinos, mil gracias por habernos hecho en mi grado. Nos estamos disgrujiendo. Espero que ustedes sigan haciendo malísimo, porque esta pachaca va a durar hasta las 6 de la mañana.